Hoy, en esta tarde, en esta conversación que vamos a tener, en esta exposición que vamos a tener sobre la historia del marcapasos. El Dr. Reynolds es ingeniero electrónico del Trinity College en Cambridge, Inglaterra, y es conocido por ser el inventor del marcapasos. Es para Renata un verdadero placer tenerlo en nuestras instalaciones y celebrar junto a él el aniversario de este descubrimiento que ha definitivamente revolucionado y ha tenido avances importantes para la salud y la ciencia del planeta entero. Entonces, los dejamos con el Dr. Jorge Reynos. Estaremos atentos en diferentes sesiones a las preguntas que ustedes puedan tener y nos pueden seguir por Twitter y nos pueden seguir por Facebook también en esta conferencia. Entonces, Dr. Reynos, bienvenido. Muchísimas gracias. Y usted está en su casa. Muchísimas gracias a Renata por esta invitación que me han hecho y a los televidentes. Y hoy hablaremos un poco la historia de los marcapasos. Palabra que marcapasos a veces no coincide exactamente con la idea que es reemplazar el centro del corazón, el cual produce los estímulos eléctricos para su funcionamiento. Y nos vamos a remontar a 56 años atrás. 55 son que se implantó el primer marcapasos y 57 cuando se comenzó con la idea de poder estimular el corazón de una manera eléctrica, artificial, reemplazando el sistema fisiológico del corazón. De estos trabajos de conocer la electricidad, viene de muchos años atrás. Desde el comienzo de nuestro planeta como tal, en que el rayo fue el primer conocimiento que hubo de la electricidad como tal, anterior al hombre. Después se fue encontrando diferentes maneras de generación de corriente y verdaderamente en 1750 comienza una verdadera interés del hombre de encontrar la electricidad como tal. Y esto fue Volta y Galvani, dos físicos para la época italianos, que cada uno descubrió la electricidad de diferente forma y cada uno trataba de implantar su descubrimiento y hacer una diferencia entre la corriente voltaica y la corriente galvánica. Pero verdaderamente ese es el comienzo, Volta y Galvani hacían una serie de discusiones en las plazas abiertas en Italia y de esta manera se fue creando la idea de la electricidad y el primer uso que se le dio fue totalmente médico. En los diferentes experimentos de Luigi Galvani, que fueron un hallazgo coincidencial en que tenía unas patas de rana recién disecadas y las puso a secar en una reja de la Universidad de Bolonia y vio que al tocar las patas de la rana automáticamente se estimulaba el nervio y producía una contracción. Esta observación, como muchos de los inventos que ha habido, lo llevaron a encontrar que se producía un efecto especial y que ese efecto era eléctrico y de esta manera se comenzó a pensar en que había un fenómeno el cual producía una estimulación y de esta manera había una contracción del músculo de la pata de rana. Ya hacia los años de 1930, Albert Hyman, médico, comenzó a volver todos estos fenómenos y observaciones algo práctico y hizo las primeras estimulaciones cardíacas directas con una máquina que él mismo construyó. Era un dinamo manual el cual producía una corriente eléctrica. Aquí vemos un poco en la fotografía de la izquierda los dos imanes, los cuales eran los generadores de corriente al pasar una bobina o un inducido de ese primer marcapaso que se hizo. Él hizo experimentación con perros y en la parte baja de la fotografía vemos el electrocardiograma de ese perro en el cual hay una franca estimulación artificial eléctrica. Probablemente el perro tenía una frecuencia normal pero que al aumentar la frecuencia viene la ley de los osciladores el más rápido comanda y el más lento desaparece. Luego hacia 1952 hubo prácticamente un receso de varios años se cree que principalmente por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial Europa estaba hasta cierto punto deprimida pero hubo varios médicos físicos, matemáticos que estuvieron trabajando en la estimulación del corazón de una manera artificial. En los Estados Unidos el doctor Paul Salk fue una de las personas que comenzó a hacer trabajos ya sistemáticos de estimulación de corazones en diferentes tipos de animales y de esta manera llegó a la conclusión de que era una solución en los problemas diarritmias como son el bloqueo aurículo-ventricular completo específicamente. Y con electrodos externos y un aparato también totalmente externo estos electrodos se colocaban en el tórax del paciente y se estimulaba eléctricamente y artificialmente el corazón y vio que había una franca respuesta y el gran problema que existía era que se necesitaba voltajes muy altos lo cual producía obviamente contracción de los músculos adyacentes a los electrodos esto a la larga producía dolor producía una gran incomodidad hasta que era totalmente insoportable para esa época las drogas como el alupén eran la única solución en estos casos y el gran problema era que al poco tiempo de estar ingiriendo estas drogas el paciente se saturaba y había que aumentar la dosis hasta que era incompatible con la vida había una toxicidad muy alta y de esta manera el marcapaso era el único recurso pero al cabo de pocas horas el paciente no resistía estos estímulos tan fuertes y comenzó a pensar el doctor Sol en que habría que haber una solución en 1900 finales de 1958 el doctor Hyman en Suecia fue quien diseñó un primer marcapaso totalmente implantable desgraciadamente la primera implantación duró únicamente horas ya que falló el sistema de baterías y esto lo hizo que se volviera otra vez a crear unas mejores baterías el doctor Lilly High también fue una de las personas que con marcapaso externo electrodos implantados directamente en el ventrículo hizo estimulaciones ya posteriores y de esta manera en los años 60 se comenzó a sistematizar el uso de marcapasos externos en pacientes con bloqueos auriculo-vetriculares completos en nuestro grupo en la clínica Shio comenzamos en 1957 como había hecho referencia a ensayar con perros y de esta manera vimos que era una solución los comienzos fueron en sitios muy primitivos como podemos ver a la izquierda en la parte superior tenemos la clínica Shio de la época en que estaba en la mitad de un potrero prácticamente inclusive con vacas al lado derecho vemos al fondo la caseta donde teníamos digamos el laboratorio de investigación y el carro que ven ustedes ahí era un triunfo el cual fue de gran importancia dentro de todo este trabajo ya que era una usaba una batería de 12 voltios con la que alimentábamos los circuitos de los primeros marcapasos un poco diferente el doctor Shardock pero también en un sitio no muy propio para hacer todos estos experimentos en los Estados Unidos trabajaba en el mismo hacia el mismo horizonte aquí lo vemos a la derecha con su primer paciente en los años 60 con un marcapaso también totalmente implantable este es el grupo de 36 médicos que hicieron la fundación Shayo y yo estoy en la parte de arriba el primero en la parte de arriba en que era el único ingeniero del grupo en ese tiempo la medicina el derecho la ingeniería eran totalmente independientes y no se le veía ninguna posibilidad de injerencias de una a otra profesión este fue realmente con el marcapaso que hicimos la primera los primeros ensayos y este marcapaso consistía en un tocadisco CRCA de 78 revoluciones al cual como ven ustedes en el plato se le hizo un cono de aluminio y en vez de la aguja para tocar el disco se pusieron un par de escobillas en serie se ponía una batería de 9 voltios con la cual se regulaba el voltaje y salía directamente a conectar a los electrodos que se le habían implantado previamente al paciente 1958 hicimos el primer marcapaso electrónico esta es la clínica Shaiyo en la época al fondo la caseta donde hicimos estos primeros marcapasos el carro que ya hablé y aquí está la primera cirugía los cirujanos y demás que intervinieron en la implantación de estos primeros electrodos ese marcapaso hecho con tubos y el cual necesitaba de la batería de 12 voltios para darle el suministro de corriente los electrodos tipo botón que iban implantados directamente en el en la pared ventricular esta es la sala de cirugía de la época de la clínica Shio una tenía algunas innovaciones muy importantes para la época el primer respirador right cliff en la parte de atrás un desfibrilador de corriente continua y algunos otros aditamentos que para la época eran totalmente poco usados únicamente en centros de gran desarrollo tecnológico aquí vemos la implantación de el 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 en que se está poniendo igual que un botón cosiéndolo a al ápex del del corazón y de esta manera la estimulación se asemejaba a la contracción cardíaca que lo hace de la punta hacia arriba del de este órgano este es el primer paciente varios años después de que se le implantó el primer marcapaso fue nuestro primer paciente el cual vivió 18 años pueden ver ustedes la salida de los electrodos conectados al marcapaso externo y estos electrodos pues sufrieron gran cantidad de modificaciones al pasar el tiempo hubo que recubrirlos nuevamente con aislantes era un sistema a largo plazo bastante primitivo de su uso aquí vemos el primer marcapaso el cual se montó en una carrito de transporte de balas de oxígeno y de esta manera este primer marcapaso fue funcionó por un año hasta que fue posible poder conseguir los primeros transistores que a pesar de que habían sido inventados en 1947 en el año 58 todavía no eran comerciales y había que funcionar con los tubos de radio los cuales necesitaban de una fuente de poder especial además de ser una fuente regulada todo lo que es la corriente para filamentos para el funcionamiento de los reguladores de voltaje y demás todos estos elementos hacían un aparato que pesaba en su totalidad más o menos unos 50 kilos este fue nuestro primer marcapaso transitorizado transistores que costaron más o menos unos 120 dólares de la época el transistores eran hechos con láminas de oro y esto pues llevaba a que los costos fueran muy grandes su manufactura manual y las muy pocas fábricas que comenzaron como RCA como Philips y como Texas Instrument Company aquí vemos ya una segunda versión de nuestro primer marcapaso ya con una batería de 9 voltios la cual era una batería totalmente estándar y que duraba 15 días cada 15 días había que cambiarlas se podía usar con electrodos epicárdicos o electrodos endovenosos dependiera de se dependía de la selección que hacía el médico de una mejor condiciones vía venosa obviamente menos traumática pero para la época también equipos de rayos X para poder hacer un cateterismo y tener toda la pericia y demás para poderlo hacer era muy limitada y por eso se acudía más bien al uso de electrodos epicárdicos y marcapaso externo un poco la evolución de los diferentes marcapasos ya finalmente en los años 69 70 80 tuvimos este marcapaso de la parte inferior a la izquierda el cual nos dio muy buenos resultados se hicieron más o menos 2 mil 800 marcapasos muchos de estos se implantaron en diferentes partes del mundo y fue el primer marcapaso que en muchas ciudades se implantó luego pasamos a los marcapasos ya no de frecuencia física sino a marcapasos de inhibición ventricular lo cual mejoraba enormemente en caso de que hubiera una conducción espontánea en algún momento y que no entraran en competencia los dos ritmos del corazón por un lado y del marcapaso por el otro lado este fue el marcapaso clásico aquí vemos a un paciente con este marcapaso el cual usaba un bolsillito en la segunda versión de estos marcapasos y así funcionamos durante casi 11 años con estos sistemas además eran muy económicos uno de los problemas que teníamos eran los bloqueos congénitos el crecimiento del paciente y por eso se acudió a un desarrollo local que hice se llama la manga de reino y consistía en un tubo de poliéster flexible del mismo que se usa para injertos arteriales y el cual se dejaba el electrodo en forma de U internamente y a medida que la teoría era que a medida que iba creciendo el paciente iba saliendo iba suministrando para que no se llegara a el electrodo a a desalojar por tracción con el crecimiento del paciente hubo una serie de diferentes eventos congresos y demás en Bogotá ya que fuimos los primeros que implantamos un malcapazo a un paciente y que al final vivió 18 años con este elemento aquí vemos personajes como el doctor village el doctor friending el primero en la fotografía superior a la izquierda el doctor forman el doctor miroski posteriormente inventor del desfibrilador implantable y de esta manera también a la derecha el doctor Wilson Gray Batch quien fue el ingeniero que hizo este primer marcapaso que puso el doctor Charlotte en los Estados Unidos de manera implantable total posterior a haber hecho una serie de diferentes desarrollos tecnológicos fue el inventor de las baterías de litio las cuales es hoy día el sistema que usan todos los marcapasos y combinaciones de litio y otros elementos pues han hecho que estas baterías tengan un desarrollo enorme ya no solamente en los marcapasos sino en diferentes productos electrónicos y hasta ahora es el sistema más pequeño más liviano y que puede almacenar mayor cantidad de energía eléctrica utilizado en computadores en teléfonos celulares y muchísimo más hacia 1978 hubo el primer furor de los circuitos integrados completos y de esta manera Teletronix en Australia me encomendó la idea de poder desarrollar un marcapaso con un circuito integrado y este es el resultado de ese primer circuito más o menos en la placa central donde están alojados los diferentes transistores y los diferentes condensadores resistencias y elementos electrónicos tiene un milímetro por milímetro y medio de tamaño lo que ven ustedes tanto a la derecha a la izquierda arriba y abajo son las prolongaciones de las diferentes conexiones para poder darle la fuente de soporte eléctrico y además las salidas directamente al paciente y demás estos son algunos de los datos técnicos de ese marcapaso de 50 kilos comparado con lo que vamos a hablar algo adelante que es el nanopuente aurículo ventricular ya con nanotecnología para todo este gran avance que lo llegó a ser posible la nanotecnología pensamos en que la posibilidad con el doctor Jorge León de crear un nanopuente aurículo ventricular el cual su finalidad principal es amplificar los milivoltios que produce la aurícula a un voltio voltio y medio el cual se reyecta ya en el ventrículo obviando la zona en la cual se ha producido el bloqueo aurículo ventricular esta esta es en bloques un poco la el desarrollo de este de esta nueva idea pero teniendo ya en mente la nanotecnología entonces pensamos en integrar una serie de elementos en la cual pisoeléctricamente podía funcionar en vez de tener baterías o otro soporte eléctrico y consiste en que la parte azul es flexible y la misma contracción del corazón transmite esta fuerza a una serie de capas de cristales artificiales los cuales como cualquier sistema pisoeléctrico conocido pues producen la energía eléctrica lo suficiente para el funcionamiento del nanocircuito el total de tamaño de este nuevo marcapaso es de aproximadamente la cuarta parte de un grano de arroz los electrodos son más largos se usan en su longitud de acuerdo a la zona que tiene que obviar la zona defectuosa del sistema de conducción del corazón fisiológico aquí tenemos una esquema del funcionamiento en la cual ustedes ven la entrada del amplificador en la parte izquierda central el conversor de este voltaje análogo a un sistema digital el microprocesador que integra los diferentes funcionamientos y aquí tenemos el resultado que es una espiga de más o menos variable de uno a cinco milisegundos con un voltaje variable entre punto ocho de voltio hasta hasta dos voltios dando una frecuencia de salida también totalmente controlable externamente de sesenta a ciento cuarenta pulsaciones por minuto y todo esto se puede llevar a un sistema pasivo de radiofrecuencia y desde el teléfono celular del médico y el control numérico se puede cambiar los parámetros si es necesario y ver el funcionamiento del marcapaso así es que la innovación de todas estas diferentes partes que nos da la tecnología producen un una serie de posibilidades de la electrónica y en este caso de la cardiología verdaderamente importante aquí tenemos una esquema un poco más detallada en la que vemos la capa azul que recubre el marcapaso los cristales los vemos en blanco y la cámara rígida para que llegue a haber una presión de la contracción cardíaca transmitida a la capa elástica para producir el voltaje vemos los electrodos en la aurícula el sistema de amplificación el sistema de microprocesador el microprocesador para hacer los controles de funcionamiento y la reinyección al ventrículo del estímulo eléctrico esta también es más o menos la idea del catéter de implantación estas cirugías tomará más o menos unos 10 a 15 minutos aquí vemos una visión artística de lo que será el nuevo nanopuente y vemos cómo las grapas tomarán el endocardio se cerrarán y de esta manera se hará la fijación del nanopuente al endocardio para la colocación se piensa que este catéter tendrá ocho movimientos en el cual se lleva se coloca y se está pensando también en la utilización de un sistema de navegación para la implantación por GPS aquí vemos dónde quedará colocado en una visión también artística del nanopuente en relación con el sistema de conducción perdón en la actualidad estamos con dos perros a los cuales se les creó el bloqueo aurículo ventricular de una manera por ablación se creó el defecto se mantuvo durante 20 días para que no hubiera la posibilidad de que hubiera una regeneración o creara una vía alterna de conducción y de esta manera hubo una seguridad de que estaba bloqueado se mantuvo con drogas hasta la implantación del nanopuente uno de estos animales de experimentación completa este mes un año el otro completa nueve meses y estamos esperando los resultados finales de conocer cómo ha sido el funcionamiento y demás para comenzar a tener las autorizaciones correspondientes de las autoridades tanto americanas como asiáticas y europeas esta es más o menos la idea de la colocación de manera interna del nanopuente el futuro de la estimulación cardíaca hoy día con las nuevas tecnologías es muy incierto incierto en cuáles serán los caminos lógicos para poderlo hacer nuevos materiales como el grafeno materiales también de mezclas de metales para poder crear electrodos cada vez más eficientes la creación de nuevos circuitos electrónicos con nanotecnología la posibilidad de utilización con los leds no de estimulación eléctrica directa al corazón sino por medio de luz una luz intensa concentrada esta probablemente va a ser va a tener un periodo largo de experimentación pero de esta manera se obviarían una serie de diferentes circuitos y cada vez estos sistemas serían muchísimo más fáciles de crear menos costos fáciles de implantar y también su seguimiento así así es que llevamos 55 años de una gran cantidad de desarrollos tecnológicos y yo diría que los últimos 10 años 15 años han sido verdaderamente impresionantes los diferentes desarrollos tecnológicos en los cuales se ha llegado y que no solamente toda esta parte de tecnologías artificiales sino también conocimiento del funcionamiento del corazón como tal todo lo que es la nueva línea de electrofisiología poder ver cuál es el el problema en que existe cuáles son los sitios aberrantes de un problema cardíaco y también la creación de sistemas de ablación tanto por congelación como por radiofrecuencia a pesar de estos sistemas más hacia la parte de problemas diarritmias los bloqueos ya entran directamente con el desarrollo de los marcapasos y derivado obviamente del marcapaso vienen los desfibriladores automáticos implantables totalmente los cuales hoy día se tienen una gran demanda ya que antes únicamente el marcapaso era la solución que se le podía dar al paciente fuera de los sistemas de ablación por diferentes metodologías existe también las posibilidades de poder crear estimulación selectiva a las cuatro cámaras y de esta manera llegar a un sistema lo más parecido a la fisiología del corazón pues ha sido para mí un verdadero placer poderles contar toda esta historia prácticamente en la cual hubo un sinnúmero de diferentes ocasiones en que se presentaban tragicómicas en el desarrollo de estos 55 años de implantación de marcapasos muchísimas gracias a Renata por esta invitación y a ustedes los video oyentes que se encuentran en diferentes partes de nuestro país y fuera de Colombia de Gracias.